El conmovedor mensaje de Vero Lozano a un año su terrible accidente en la nieve, es solo a un año del terrible episodio en la nieve por el que Vero Lozano quedó inmovilizada. La conductora de Cortá por Lozano compartió un sentido mensaje en redes sociales. Mientras disfruta de unas vacaciones en Nueva York, se volcó a su cuenta de Instagram para dejar al descubierto su sentir más profundo, sana y agradecida. El 8 de febrero del año pasado, mientras transitaba unos días de descanso y disfrute en Aspen, uno de los centros de esquí más conocidos del mundo, Vero sufrió un imprevisto que puso en riesgo su vida y que le trajo duras consecuencias durante meses y meses. Es una silla sextuple donde íbamos tres personas. Ni bien uno pone la cola en la silla. Los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento avisó a quien estaba a cargo para que pare en la silla. La gente empieza a gritar y nunca se detuvo, supo contar Lozano sobre lo sucedido en la pista de esquí americana. Y aunque Analia Franchín, amiga de años que estaba con ella en el lugar y con quien por entonces también eran compañeras en el su programa de las tardes de Telefe, quiso ayudarla. No pudo. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La heroicilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado me agarraba Analia Franchín. Y la instructora me agarraba del casco. Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. La Virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento si no no sé qué hubiera pasado. Compartió Vero sobre el momento más difícil que le tocó atravesar en su vida aunque decidió no hacerle juicio al centro de esquí donde vivió la trágica desaventura. Al cumplirse el primer aniversario del duro accidente, Lozano volcó algunas reflexiones a través de su cuenta oficial de Instagram. Entre los posteos del paseo que está haciendo con Antonia Rodríguez, su hija, en el país norteño. Hace un año a esta hora me caía de muy alto caminando. Sana y agradecida, miré hacia abajo y esto decía, escribió la psicóloga sobre una foto donde se ven sus pies y en la jovencita sobre la frase en inglés, es solo amor. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!